buenos días buenas tardes o buenas noches depende de la hora en que vean este vídeo soy Quique Recio y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing o revisión algo así de estos audífonos con la temática de transformers que pues le gustan a los chicos y a los grandes también así que pues vamos a verlos acompáñame bueno ahora vamos a hacer una pequeña revisión de estos audífonos con la temática de transformer que le llamaron mucho la atención a mis a mis hijos y a mí también porque no pues puede ser para para los chicos y para los grandes que así a simple vista se ven muy bien vienen muy bien empacados estos audífonos los pedimos por la plataforma de Temu donde vienen vienen en promoción como verán pues vienen todavía sellados bien empacados me llama mucho la atención que traen por aquí en el logotipo de lo que es de autentificación de de Hasbro o de transformers así que vamos a desempacarlos y a verlos vamos a ver qué tal vienen bueno vamos a ver vamos a ver bueno muy bien muy bien empacados muy muy bonita la caja de bumblebee que trae aquí vamos a ver su cable para la carga los manuales de uso que claro, nunca leemos en varios idiomas y lo mero bueno los audífonos oigan, se sienten pesados se sienten de buena calidad vamos a quitarle sus sus plásticos se sienten de buena calidad parece que esto es es plástico duro o metal a ver, ahorita lo vamos a ver bien bueno, ya los estuve observando un poco y si están muy bien hechos tienen muy buen peso se siente que son unos materiales fuertes, durables esta parte de aquí es de metal tiene unos tornillos como para dar la sensación de algo algo que está hecho con materiales de buena calidad estos tornillos pues agarran yo creo la parte del centro la parte del centro es de un material de plástico oscuro que deja ver un poquito los componentes pero se sienten muy bien al tacto y luego como plus bueno pues al sacar los audífonos y volverlos a a insertar aquí enciende 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 este LED que se ve muy bien se sienten muy bien al tacto y ahí empieza a cargar para los audífonos de repente batalla un poquito para enfocar ahí se ve bueno y para los que si leen los manuales si incluye incluye el idioma español en su manual está al final en la página 51 viene todo muy bien explicado por eso no van a batallar al inicio yo pensé que no incluía manual o iba a venir en caracteres chinos pero si trae varios idiomas muy bien explicado vamos a hablar de sus funciones cuenta con un asistente de voz cuenta con volumen más volumen menos pausar la reproducción canción anterior siguiente canción hacer una llamada finalizar una llamada rechazar una llamada modo de música y modo juego y según nos dice por aquí en su manual que son aproximadamente 5 horas de reproducción con con la batería completamente cargada ya lo iremos probando y ya para finalizar nos encontramos con unos audífonos muy bien hechos con una temática que yo creo a la gran mayoría nos gusta transformers y que tienen un sonido pues de buena calidad no es excelente como otros audífonos del mercado pero por el precio y por su construcción que están muy bien hechos que tienen buenos materiales pues si te lo recomiendo como dije anteriormente se encuentran donde puedes encontrarlos un poco más económicos espero es por la página de Temu a veces hay ofertas a veces no pero si los puedes encontrar un poco a mejor precio muchísimas gracias por ver mis videos muchísimas gracias si ya te suscribiste y si no te has suscrito pues suscríbete tal vez haya algún video que te guste nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!